El alcalde de Santa Cruz ha remitido a las subcomisiones de análisis técnico de la conexión vial entre el municipio de Santa Cruz y de Porongo para invitar a que conozcan el convenio y se prosiga, haciendo un hincapié en que este convenio deja claramente establecido que todas las recomendaciones que se manen de estos estudios técnicos y las sugerencias de las instituciones colegiadas que van a opinar en estas mesas de trabajo, deberán ser tomadas en consideración para cualquier solución vial entre ambos municipios. Se ha reconocido que la llanura de inundación es determinante, importantísima desde el carácter ambiental y de riesgo para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Eso lo ha reconocido también el municipio de Porongo al firmar. Han reconocido también, y un elemento que también pedía el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que cualquier diseño de puente se contemple la intersección vial en ambos municipios. Esto que quiere decir que se deben hacer todos los estudios de tráfico, transporte y solución vial para no interrumpir los flujos vehiculares. Y otro elemento que consideramos, creo que ambos municipios, muy importante, es que esta definición de carácter metropolitana va a estar sujeta también a la sociedad civil a través de estas subcomisiones donde van a poder opinar, sugerir la mejor solución para ambos municipios. No podemos poner un plazo, el convenio no dice un plazo, pero por supuesto que nosotros queremos que sea lo más rápido posible. No, no hemos tenido ninguna reunión técnica entre ambos municipios. Yo supongo que ellos están preparando su documentación para esto.